Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis de Furiosa de la saga Mad Max que es la precuela de la ya mítica Fury Road que tuvimos en el 2015. Voy a dividir este análisis en una parte sin spoilers en la cual se pueden contar bastantes cosas sin entrar en detalles concretos y después ya hablaremos un poco pues eso con spoilers de lo que ha sucedido en la obra. Que ya os adelanto que a mí me ha gustado bastante, que me he quedado muy satisfecho al ver lo que planteaba pero que claro, la pregunta que surge creo que a todo el mundo es si es mejor o peor que Fury Road si está a la altura de una obra con tanto impacto como lo fue pues su predecesora. Y la verdad es que la pregunta es un poco trampa porque son películas que juegan en ligas diferentes. ¿En qué sentido? En que Fury Road es una obra maestra de acción, es una película frenética que prácticamente la acción como digo es el eje central de todo lo que sucede que tiene pues sí, ciertos personajes alrededor interesantes pero de los cuales sobre su historia pues sabemos poco, sabemos pinceladas creo que también eso es parte de la magia de Fury Road y en cambio Furiosa es una película con una estructura más centrada en los personajes sobre todo en ella, en el desarrollo, en los conflictos, en los dilemas entonces eso la estructura cambia y si Fury Road como os digo es un sobresaliente como película de acción Furiosa no es esa obra maestra en el género que juega pero aún así si no eres tan fan de las películas puramente de acción y disfrutas más cuando tienes tramas, personajes y demás quizá Furiosa te guste más porque ojo, esta película también hace muchas cosas bien Furiosa por ejemplo balancea muy bien lo que es el lore es decir desarrollar la historia que después va a complementar incluso a Mad Max Fury Road con los personajes de fondo, con cómo se construyen los escenarios que después tenemos ahí con cómo los personajes llegan hasta esos puntos eso lo trata de forma interesante al mismo tiempo que te desarrolla a los personajes de la obra personaje principal sobre todo a Furiosa también destila de Fury Road la forma de contar las cosas la narrativa propiamente dicha porque cuenta mucho a través de silencios, de elipsis te anima a centrarte en detalles para descubrir cosas nuevas sobre los personajes es muy silenciosa también en muchos puntos con lo cual ahí sí que hay una influencia directa en cómo esta historia se ha contado aunque ya os digo que son pelis distintas el pulso que tienen las escenas de acción, sobre todo el prólogo me ha parecido increíble la fuerza de las escenas de acción sigue estando ahí porque el diseño de los personajes, el diseño de los vehículos, las coreografías de acción y todo eso, aunque con menos peso que en Fury Road también vuelven a estar muy muy bien con lo cual en conjunto te queda una historia competente, bien realizada sin perder la esencia de la película anterior pero al mismo tiempo con un nuevo enfoque y dejando, que esto es lo interesante que vamos a analizar ahora mensajes y dilemas bastante bien llevados y personajes que vamos a recordar con cariño y otra cosa que también me ha gustado bastante y quiero mencionarla es el color de la película, un color saturado que nos genera escenas estéticas situaciones con esa atmósfera casi de cómic y con escenas en las que el color tiene un especial interés narrativo con respecto a los efectos digitales hay más quizá que en Fury Road ya que tenemos más escenarios, una película más ambiciosa en este sentido pero la excelente dirección de las escenas de acción hace que los efectos digitales aunque no sean siempre perfectos sean muy creíbles y disfrutables así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series dejad un like para apoyar el contenido y vamos, ahora sí, a por el análisis con spoilers de Furiosa Como os he comentado, el prólogo de la obra, el instante en el cual descubrimos la infancia de Furiosa que bueno, yo pensaba que la infancia iba a ser solamente esto, el prólogo pero es bastante larga, o sea, ocupa media película pero está bien para conocerla mejor para saber qué la llevó hasta el punto, ¿no? en el que la conocíamos, pero como digo, este primer acto, este primer capítulo me resulta redondísimo creo que el ritmo y la forma de llevar las escenas de acción es perfecto la tensión de saber qué pasa con ella de niña ver la persecución por el desierto o incluso la presentación de Dementus como señor de la guerra, ¿no? como líder de un pequeño ejército de moteros creo que es súper apropiada y te mete con mucha, mucha fuerza en lo que va a ser la historia el momento en el que la madre de Furiosa le dice que se marche pero ella contra el instinto de supervivencia pues vuelve porque su madre está sufriendo es un momento que te rompe el corazón y ver esa crueldad de Dementus pues creo que es importante después para conocer a su personaje que él parece que ni siquiera incluso disfruta de hacer el mal simplemente se considera parte de un mundo cruel y como tal, pues sabe que la fuerza y la violencia es la forma de hacerse respetar y si alguien le hace daño o hace daño a sus hombres pues simplemente tiene que morir, ¿no? como tal Furiosa se queda con esa escena en su retina de hecho vemos como la muerte de su madre se refleja en su ojo eso es lo que va a quedarle grabado a fuego para después querer vengarse de Dementus y damos un pequeño salto en el tiempo mientras Dementus ejerce sus actos violentos Furiosa no aparta a la mirada es una niña insensibilizada a la violencia después del trauma además que ha vivido con su madre y luego cuando Dementus le entrega ese pequeño peluche ella lo deja caer que si lo deja caer porque el amor de Dementus no le sirve y también porque es una metáfora de como a ella le han arrebatado su infancia de como ya ha tenido que madurar por culpa del trauma y como ya es una niña rota por esto, ¿no? la intensidad de la mirada de Furiosa en estas escenas me ha encantado que después tiene también un eco en el futuro ella se tatúa el mapa a través de las estrellas en el brazo un detalle muy bonito además sabiendo que las estrellas era pues lo que la tribu de ella siempre decía que debía protegerlas cuando se despedían con lo cual es una rima también bonita de la película y aunque termina como un elemento de intercambio simplemente en un acuerdo diplomático entre Dementus e Immortan Joe ella y su rebeldía hacen que quiera escapar de hecho uno de los hijos de Immortan Joe parece estar a punto de abusar de ella cuando se marcha que es una escena un poco creepy la verdad con ese plan de la peluca un poco para desconcertar termina marchándose e infiltrándose como operario dentro de la ciudadela como un niño aquí tenemos que recordar ese consejo que le daba a su amiga siendo niñas diciéndole que no se moviera que estuviera callada y que eso la salvaría eso es lo que va a hacer no hablar, fingir ser un chico y ese silencio es lo que la va a mantener con vida con lo cual aquí también la película rima Furiosa después va a conocer a Jack infiltrándose como polizón en su caravana ya que Jack es alguien que se dedica al comercio entre las distintas ciudades del yermo durante la escena de acción me ha encantado como a través de las miradas Furiosa y él van conectando van conociéndose e incluso él con la mirada parece preguntarle ¿quién eres? ¿qué estás haciendo? ¿por qué me estás ayudando? y Furiosa le mira como respondiéndole que ella pues tampoco tiene más opciones y que el hecho de que el convoy siga adelante es su forma de alejarse de la ciudadela esa conversación como digo sucede sin palabras te la imaginas por las miradas que se lanzan como parte de esa narrativa sutil que ya habíamos dicho que estaba presente en Fury Road el resultado es que al final Jack se da cuenta de que Furiosa es muy competente para luchar incluso para reparar el camión y por eso mismo cuando todo termina la quiere a su lado ya que ahora además se ha quedado sin tripulación por este ataque que de hecho si os fijáis los hombres que los atacan esta banda de los cuernos que va volando siempre en parapentes se ha separado de Dementus porque Dementus cuando toma ciudad gasolina se enfrenta a sus propios hombres ¿no? para montar esa farsa lo que hace es atacarles para que sea creíble ese teatrillo que están haciendo para infiltrarse y aquí este hombre de los cuernos que era su secuaz se enfada no le gusta que Dementus haga esto y por eso en esa escena que es un tiempo después ya vemos como estos hombres ahora van en solitario con lo cual son pequeños detallitos que nos hablan de como Dementus al fin y al cabo quizá no sea tan buen líder porque no se preocupa demasiado por la gente que tiene a su alrededor y porque no le importa sacrificarlos en su beneficio eso a la larga amigo va a poner a tu gente contra ti sobre la relación entre Furiosa y Jack aparte de uno ser el mentor de la otra también te deja claro la película que entre los dos hay un vínculo emocional romántico incluso podríamos decir solo te lo dice a través de un par de escenas un par de momentos pero está claro que tenían algo profundo y bonito la situación diplomática se descompensa Dementus empieza a perder poder y entonces lo que hace es revolverse e intentar pues conseguir tanto la granja de balas como después la ciudadela en la granja de balas tenemos una escena de acción impresionante en la cual Furiosa en vez de escapar lo que hace es volver a proteger a Jack a salvarlo y ya os digo estas secuencias aunque os he comentado que tienen menos peso menos protagonismo que Fury Road están genial y funcionan igual de bien cuando te las exponen después en la escena de persecución de Dementus a Jack y a Furiosa ya tenemos el primer momento en el cual a Furiosa se le medio rompe el brazo se le medio corta está claro que el hueso seguramente se le haya roto y ya solamente le quede pues algún girón de piel sujetándolo y luego viene otra de las escenas muy duras que es la muerte de Jack como Dementus lo mata simplemente pues por lo que él actúa si me has hecho daño por consecuencia yo soy duro y también tengo que matarte la muerte es horrible atado a la moto y devorado por perros o sea es que no se me ocurre un combo peor y aquí lo que hace es otra vez dejar a Furiosa mirando y él se da la vuelta porque bueno al final para él eso es su rutina o sea tampoco es algo que le suponga demasiado el momento en el que después Furiosa se arranca el brazo para escapar es muy potente ¿por qué? porque este brazo es en el cual tenía puesto el mapa que le iba a guiar de vuelta a casa y es que esta película tal y como dice Dementius trata un tema muy importante y aquí viene lo que os comento en el vídeo del mensaje ¿no? que puede tener la obra ¿qué sucede con Furiosa? pues que desde el momento en el cual abandona el lugar que vivía ha habido un montón de eventos que han ido poco a poco quitándole la esperanza y algo similar ha pasado con el personaje de Dementius que tal y como te cuenta le sucedió algo que le hizo perder totalmente la fe y la esperanza en la humanidad pero lo importante de la película viene en cómo ambos personajes reaccionan de forma diferente a la misma situación los dos han perdido la esperanza y tal y como Dementius le dice cuando lo tiene ante ella cuando están cara a cara en ese instante final en el que ella parece a punto de matarlo no es que tú y yo somos iguales hemos pasado por lo mismo somos dos personas muertas en vida o sea no tenemos esperanza pero la película lo que quiere decirte es que ante esta situación tienes dos opciones convertirte en Dementius alguien que tras perder la esperanza se dedica a robársela a los demás porque simplemente el mundo es así Furiosa es una de esas personas le ha robado su esperanza matando a su madre vendiéndola después a la ciudadela y no preocupándose por nada con lo cual puede ser ese tipo de persona o puede ser Furiosa que ha perdido a su madre se ha criado en un ambiente totalmente hostil ha perdido a su mentor y amante ahora ha perdido el brazo que era como su esperanza de volver a su casa y aún así aún así quiere seguir luchando para salvar a la gente que ella considera que debe ser salvada como son las mujeres de Immortan Joe con lo cual la construcción del conflicto y como ambos personajes responden a él es parte de la magia de esta película que además de Mentus me ha gustado mucho como villano o sea creo que se mueve muy bien entre la comedia sin caer en que sea un villano que no te tomas en serio y la crueldad que le da ese toque dramático a lo que es también la obra teniendo además un trasfondo vínculo con nuestra protagonista y también elementos en común lo cual enriquece ambas historias con lo cual el choque de ambos personajes como digo creo que es de lo mejor de lo mejor de la película también hay otro eco muy bonito entre la persecución de Furiosa de Mentus al final y la inicial de su madre para rescatarla hay escenas que se parecen mucho también la escena de la muerte de su madre y después la escena de la muerte de Jack están bañados en los tonos rojos de violencia que son los que verdaderamente están haciendo daño al personaje de Furiosa arrebatándole las personas que más ha querido quizá en toda su vida abriendo y cerrando la película de una forma también redonda en este sentido creo que la película tampoco es muy explícita cuando muestra ciertas muertes pero aún así me funcionan genial porque tampoco hace falta verlo todo para imaginártelo creo que tampoco hace falta que todo sea explícito para que tenga impacto y en este caso así también funciona sobre la guerra pues no la vemos pero porque tampoco es lo importante de la historia aquí entra esta voz en off un poco en plan la guerra no ha cambiado igual que en Fallout igual que en Metal Gear Solid aunque dice lo contrario que sirve un poco para que Furiosa le dé tiempo a construirse ese brazo que después termine de dar forma a su personaje que va a llevar la capa de Dementus el brazo nuevo que es la nueva esperanza que se ha creado ella para sí misma a pesar de haber perdido la suya que era la del mapa también se vuelve a cortar el pelo al igual que aquel día que escapó de la ciudadela y en conjunto su diseño visual de personaje final nos habla mucho de cómo está el corte de pelo que nos habla de cómo toma las riendas de su vida la capa simboliza el poder arrebatado a su enemigo y la consecución de su venganza el brazo cortado nos habla de la pérdida de la esperanza de recuperar su hogar pero al mismo tiempo se ha construido otro con lo cual nos habla de esa capacidad de seguir creyendo en las cosas y luego como no en el rostro lleva esa pintura negra herencia de una persona importante en su vida como lo fue Jack esto es construir un personaje visualmente cuyo aspecto nos hable del desarrollo de personaje y nos queda hablar de la semilla y de esta muerte de Dementus porque sí como dice hay muchas versiones de la muerte pero este historiador sabe la real porque la propia Furiosa se la contó que es verdad que tiene incluso un poco de mito griego que es que Dementus se quedó en lo alto de la ciudadela y que a partir de él nació un árbol del cual Furiosa volvería a recoger los frutos es como una declaración de me has robado mi hogar me has robado la posibilidad de volver con todo lo que amaba y a partir de ti lo que voy a hacer es germinar una parte de todo eso que me robaste como metáfora es muy muy bonita como castigo incluso para Dementus también es apropiado porque él quería morir y ya y esa insatisfacción que suele dejar la venganza cuando es un momento para Furiosa se convierte en algo más satisfactorio y más curativo digamos durante los años antes del intento de escape de la ciudadela que ahí ya tenéis que ver Fury Road en la película también aparece Max de espaldas un detalle bonito para enlazar todo el universo hay guiños como que uno de los personajes que aparece al inicio de la obra es después otro importante en Fury Road no voy a contar spoilers por si alguien quiere ver Fury Road después también en lugar de abundancia en el que vive la tribu de Furiosa cuando es niña sabemos que después es este páramo infecto este pantano que encontramos en Fury Road sin conocer eso sí cómo ha sucedido este cambio y al final este tipo de detalles que tienen que ver con los personajes que aparecen en ambas películas lo que sí que hacen es mejorar el lore porque el lore también está muy trabajado en esta obra que cuenta cómo Immortan consiguió llegar a tener tanto poder cómo se hizo con el control que después le da tanto poder en Fury Road y esos pequeños detalles también como la escena de después de la palanca de cambio pues hacen esas conexiones que generan una saga sólida y conforman un universo bonito y repito si Fury Road es una obra maestra como película de acción perfectamente llevada desde el principio hasta el final con coreografías que te mantienen pegado a la pantalla todo el rato esta sabe utilizar esos elementos para incluirlos dentro de una historia diferente compleja que nos habla de personajes y demás conflictos quedando como resultado también una película que me ha gustado ya os digo yo estoy muy contento con cómo esta película ha resultado y sí quizá no es una obra maestra del calibre de Fury Road pero oye para mí también es un santo peliculón veremos si hay alguna película más de esta saga si se centra en personajes que conocemos o no y que nos queda por conocer de este universo tan interesante que George Miller ha creado así que nada suscribíos para no perderos más análisis pues de esta otras sagas cines series dejad un like para apoyar el contenido que no cuesta nada la campanita también para que youtube os notifique que he subido vídeo y nos vemos dentro de poco por el canal hasta pronto calentando motores porque viene un verano con House of the Dragon con The Bear con The Voice con los anillos de poder y con un montón de cosas así que hasta pronto parece que todo va demasiado deprisa que el tiempo no te espera aunque lo necesitas no me digas que todo va a pasar es que no quiero que se haga realidad si tú te vas no te espera si tú te vas